Bienvenidos una vez más al canal donde diariamente te informas con las noticias más interesantes del acontecer nacional. Tu canal, Hechos Internacionales. Un día después de que Juan Guaidó anunciara el agotamiento de las negociaciones de Barbados, representantes de cuatro partidos de la oposición minoritaria anunciaron la conformación de una mesa nacional de diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. De cara a la unidad de la alianza opositora, el régimen abrió una nueva grieta entre sus adversarios al anunciar un acuerdo con un sector minoritario de la oposición. La designación de un nuevo CNE con el voto favorable de la bancada oficialista sería reconocer que la Asamblea Nacional no está en desacato y reconocer una falacia que sirvió para vaciar de funciones y anular la Asamblea Nacional. Si se logra la reinstitucionalización del poder electoral, se abrirán vías para avanzar hacia una solución política electoral y pacífica del conflicto venezolano. Si se cumple el acuerdo de rotación de la presidencia de la Asamblea Nacional, que para el próximo año corresponde a los partidos minoritarios, la designación recaería en un diputado del partido minoritario que tiene más parlamentarios. Esto le pondría fin a la presidencia interina de Juan Guaidó y obligaría a replantear las posiciones de los casi 60 gobiernos que desconocieron a Maduro para reconocer a Guaidó como presidente interino. Y ante esto nos preguntamos, ¿cómo lograrán el quórum? Esto te lo contaremos más adelante porque a pesar de que en Barbados se planearon los mismos objetivos que en Caracas, ahora que el nuevo mecanismo conformado por los integrantes de la mesa minoritaria comienza a lograrlo, entonces se le atribuyen consecuencias negativas. Sí, lo que se anunció en la mesa nacional formaba parte de la agenda de Barbados y es parte de la agenda que la comunidad internacional ha exigido y no puede ser ahora descalificado. ¿Qué va a decir la Unión Europea y el Grupo de Contacto, la OEA y el Grupo de Lima, todos los que exigían una solución política y negociada? Tal parece que los venezolanos deben de asumir que en el 2020 habrá un proceso electoral en Venezuela. De alguna forma ya planteado y el presidente del Parlamento, Juan Guaidó, lo declaró durante la sesión permanente dando play para que la bancada del PCV discuta sobre un acuerdo electoral que lleve a renovar el Consejo Nacional Electoral y llamar a elecciones presidenciales. Si estas elecciones son libres y nos conducen a la democracia o se convierten en otra alcabala de nuestra dilatada autocracia, depende de que se pueda construir una negociación a la que hay que empujar a Nicolás Maduro con los incentivos correctos. La movilización masiva en la calle, la presión diplomática y una oferta que no pueda ni quiera rechazar. En las noticias del día te contaremos a fondo todo, todo lo que se ha acordado en la Asamblea para dar pie a las nuevas elecciones. Por eso no puedes perderte ni un segundo lo que tenemos preparado para ti el día de hoy. Pero antes de comenzar, queremos informarte que hemos llegado al final de la promoción de la rifa. Por lo tanto, los datos sobre quienes resultaron ganadores estarán publicados en nuestra página de Facebook. Durante la sesión de la Asamblea Nacional de este martes 29 de octubre, se discutía la designación de la comisión que se encargará del proceso para llegar a un nuevo CNE y el jefe de la Asamblea Nacional y presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, se mostró dispuesto a dialogar para llegar a soluciones que resuelvan la situación del país. La mayoría de los venezolanos sabemos qué queremos y es una solución a la crisis, la cual pasa por una elección presidencial, la renovación de los poderes y el cese de la usurpación. Así lo indicó Guaidó, y en este sentido, los diputados deberán llegar a un consenso y aprobar la designación de una comisión para renovar a los cinco rectores del poder electoral. Por esto, la parlamentaria Amelia Belisario indicó que el nuevo organismo electoral debe habilitar a los partidos políticos para evitar la coacción a la hora de sufragar, así como realizar todas las auditorías necesarias y garantizar una verdadera observación en todo el proceso. Sin embargo, el exjefe del gobierno español, Felipe González, consideró este martes que sería un dramático error que el líder parlamentario venezolano, Juan Guaidó, convocara a elecciones con Nicolás Maduro en el poder. Mientras que Maduro esté en el poder, no volverá a haber elecciones democráticas en Venezuela. Así lo subrayó en una intervención en el cuarto diálogo presidencial, un foro anual que se celebra en Miami y reúne a exgobernantes de Iberoamérica. El expresidente socialista español dijo que no están dadas las condiciones para unas elecciones con un resultado legítimo en Venezuela y calificó a Maduro de sátrapa. Maduro lleva asegurando desde hace tres años que no convocará elecciones que no vaya a ganar. Y es que no hay censo y no hay junta electoral para celebrar unas elecciones con un resultado legítimo. Así lo aseveró. Enrique Mendoza, por su parte, advirtió durante una entrevista que el régimen de Maduro dividió a la oposición y en el 2020 ocurrirá un desastre si no se une. La situación en Venezuela actualmente es muy compleja. Hay unas encuestas que dicen que 82% de la población quiere cambio y otras que llegan a 84%, pero no se ha logrado por la unidad. El dirigente político añadió que hay que tener claro que Juan Guaidó no llegó al cargo de presidente encargado de Venezuela porque lo planificó. Es la primera vez que alguien está en un puesto sin ser planificado. Así lo dijo. Enrique Mendoza dijo que el mantra de Guaidó, como es el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, debe realizarse con un proceso de negociación. Finalmente, responderemos la interrogante. ¿Cómo alcanzará ese quórum la oposición? Para alcanzar el quórum parlamentario el día de la elección, la nueva coalición entre el gobierno y los partidos minoritarios de la oposición tendrían que lograr al menos 84 diputados asistentes. Y para cambiar la presidencia de la Asamblea Nacional es necesario que a los 55 diputados del oficialismo se sumen los seis de su partido, el de avanzada progresista, así como los diputados que el gobierno logre desmarcar de la bancada del G4 para que no se manifiesten a favor de Juan Guaidó. ¿Cuál es el margen de maniobra del nuevo G4 frente al gobierno y resto de la oposición para conformar nuevas alianzas de cara a la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional para el 2020? De los 167 diputados, la oposición tiene 112 y el oficialismo 55. De estos, 25 diputados opositores están refugiados en el exilio o encarcelados. Solo 87 diputados opositores están habilitados y activos. En un escenario al que la bancada opositora liderada por Guaidó decida ausentarse de la votación, con un cuórum de 84 asistentes, la nueva coalición necesitaría 43 parlamentarios para tener la mayoría que hace falta para nombrar al nuevo presidente de la Asamblea Nacional. Si se suman los 55 diputados del PSV y el Gran Polo Patriótico y los siete diputados de Cambiemos y Avanzada Progresista, en total serían 62 diputados, cifra más que suficiente en un cuórum de no más de 84 diputados que el oficialismo tendría que construir. En este escenario, el próximo presidente de la Asamblea Nacional podría ser el diputado Timoteo Zambrano, por ser el líder del partido minoritario que más gurules tiene. Por otra parte, para la elección de un nuevo Consejo Nacional Electoral se necesitan 110 votos a favor. En caso de no lograr los dos tercios que se requieren para elegir a ese organismo en la Asamblea Nacional, la nueva coalición apelaría por el recurso de la inhibición parlamentaria y trasladaría la elección del CNE al Tribunal Supremo de Justicia, tal como ya lo hizo el gobierno en el pasado reciente. El nuevo Consejo Nacional Electoral tendrá que resolver la situación de los partidos políticos inhabilitados, de lo contrario, estos acuerdos parciales serían interpretados como una maniobra para mantener su inhabilitación y aumentar la opción electoral de los partidos pequeños que forman parte de la coalición con el gobierno. En la oposición siempre habrá diferentes visiones de lo que debe ser el país. Pretender borrar esas diferencias y erigirse como depositario del sentir del pueblo y el clamor nacional solo degenerará en más autoritarismo. La agresividad con la que los integrantes de la oposición administran las diferencias solo contribuye a alimentar las desviaciones divisionistas que aumentan y prolongan la esperanza de vida del régimen. Si no se acuerdan, los mínimos términos de una cooperación básica llegará el 2020 y el gobierno maniobrará para convocar las parlamentarias lo más pronto posible y la oposición no habrá escogido candidatos unitarios para postularlos. Peor aún, ni siquiera tendrán los testigos en todas y cada una de las mesas electorales para asegurar la defensa de cada voto de la Venezuela sufrida y opositora que quiere un cambio. Y así será prácticamente imposible superar por la vía electoral y pacífica la crisis de gobernabilidad que hunde al país en una crisis humanitaria sin precedentes. Quizás haya que mirarse en el espejo de los rusos y turcos que a pesar de denunciar el ventajismo oficialista, se postularon, cooperaron y obtuvieron importantes espacios para la lucha y el avance hacia la toma del poder político que se habría perdido de no haber participado. ¿Qué hacer? ¿Abstenerse o participar? Decida usted con mucha sensatez y conciencia que el próximo presidente de la Asamblea Nacional será el que entre todos elijamos con nuestro voto o con nuestra abstención. Tengamos en cuenta que no votar también es una forma de elegir. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Esto fue Hechos Internacionales. Hasta luego.